Música Mi nombre es José Manuel Córdoba, soy ingeniero civil, estoy casado hace 10 años, tengo dos niños, una niñita y un hombre. En el movimiento entré hace aproximadamente 16 años, cuando estaba en la universidad. En el movimiento y en torno al movimiento he hecho grandes amigos, he conocido a mucha gente muy valiosa, importante para mí y también conocí a mi señora. La música estuvo siempre presente en mi vida desde chico, en mi casa en general, siempre fueron todos muy, no aficionados a instrumentos, pero sí a la música en general. Yo cuando estaba en el colegio, en básica, aprendí a tocar un poco de piano, después un poco más grande ya en el mismo colegio empecé a dirigir también hacia la guitarra, y en octavo básico tenía mis grupos de música, rockeros y ese tipo de cosas, y empezamos también a explorar lo que es la música religiosa en las mismas celebraciones en el colegio, y estas vetas fueron creciendo y profundizándose ya después en la universidad también. Y una vez que entré al movimiento, ya eso fue en la universidad, empecé a componer canciones con un carácter un poco más enfocado hacia lo religioso. ¿Cuál es el estilo de tu música? Yo lo definiré como un estilo tranquilo, bastante reposado, sin muchos adornos, muy sencillo. Creo que una bonita canción tiene que decir lo justo, lo necesario, y también en términos musicales tiene que ser lo más limpia posible y sencilla. Realmente demasiado dolor no puede llegar a entorpecer el mensaje que uno quiere transmitir. La inspiración depende del contexto y de la canción probablemente tal, pero en particular las canciones que he compuesto en el último tiempo están relacionadas, y han tomado inspiración en la Virgen María, por ejemplo, en la relación filial de los hijos con nuestra madre, y un poco basado en eso, o con el Padre Dios también basado en eso, ellos estructurando la temática de las canciones. Y la inspiración propia yo creo que también hay parte que a uno le llega al Espíritu Santo también. De repente uno se ve componiendo cosas que ni siquiera sabía que podía componer. Transmitir la experiencia, transmitir una vivencia que a uno le haya dejado alguna riqueza, alguna alegría, compartir eso con los demás, poder inspirar en los demás esas sensaciones y esos sentimientos. Esta otra canción la verdad es que todavía no tiene un título definido, pero sí tiene un contexto bastante claro en torno al sacramento del perdón y un poco habla de la misericordia de Dios con sus hijos. está enfocada en una relación filial entre el padre y el hijo, y como el padre tiene esa ternura y siempre le da la posibilidad de enmendar los errores a sus hijos. Música Miles de voces se entremezclan en mi ser, tratas de hablarme entre la niebla, y me parece que ya nada puedo ver, mas tú no dejas de buscarme. sabes que solo hay una voz, que suena claro en la tormenta, se escucha fuerte en mi interior, te quiero, eres mi hijo, te quiero, eres mi hijo, te quiero, eres mi hijo, te quiero, endless, te quiero. Cartito. Sí, Audio ¡Gracias!